No hay duda que puertos y ciudades están absolutamente vinculados. DPS tiene una relación muy estrecha con la ciudad del paraíso y el premio es tremendamente merecido. También lo tiene Puerto del Irquén con la ciudad del Irquén. Y esperamos que lo tenga también Puerto Central con la ciudad de San Antonio. Y Puerto Central ahora nos dice, voy a cambiar mi nombre y me voy a empezar a llamar Logísticas y Puertos S.A. Ahora, detrás de esto hay mucho más que un simple cambio de nombre. Hay reconocer una situación que es tremendamente relevante. Yo no puedo tener un puerto eficiente si no me preocupo de mi cadena logística, de las facilidades que tengan mis clientes para llegar hasta el puerto o la carga para pasar por el puerto y llegar hasta mis clientes. Lo que está demostrando Ex Puerto Central con este cambio de nombre es que se va a preocupar por sus clientes de toda la cadena para poder dar un servicio eficiente, que es lo que están haciendo todos los puertos. Por eso es que cuando nosotros decimos que es probable que el puerto de Valparaíso tenga que salir de Valparaíso y tener quizás un almacén extraportuario en Santiago o en cualquier otra parte. Así lo está pidiendo la logística en el mundo. Y cuando uno ve este tema logístico, es tremendamente preocupante las declaraciones que hace Puerto del Irquén. Dice señores, parte de mi rebaja de utilidades, de mi baja de utilidades, son porque estuve 27 días de paro por un conflicto laboral. 27 días de un paro ilegal. 27 días son un mes. Es decir, el puerto pierde la venta de un mes. Pero más allá de la venta de un mes, como puertos y logística están ligados, significa que hay clientes de ese puerto que pudieron estar un mes sin recibir mercadería. Un mes sin recibir mercadería. Y eso es un daño a la producción tremendo. Por eso que en algunos países del mundo, los paros portuarios están limitados por ley. Y pasado dos o tres días, interviene el Estado y pone fin al paro y hace mesas de conciliación. Si nosotros no queremos que eso pase en Chile, tenemos que hacer un tremendo llamado a la responsabilidad de los dirigentes. No podemos seguir en este país con paro de 27 días. Porque el daño finalmente lo paga gente que no estaban pegados al movimiento. Lo puede pagar un señor en Japón o lo puede pagar un señor en una frutera que no tiene absolutamente nada que ver con el puerto. Así que yo haría como reflexión de la semana, Tilio, un llamado a los dirigentes a tener relaciones cordiales con los empresarios. A los empresarios a reconocer la realidad de sus trabajadores y a trabajar en conjunto con ellos. Pero este país no se puede dar el lujo de tener ese tipo de paro.